Música De las 5 especies de delfines existentes que habitan en los ríos, este es el más popular. Estamos hablando del delfín rosado del Amazonas. Se le conoce con este nombre porque habita en este río, considerando el más largo y caudaloso del mundo. Pues este es muy rico en fauna acuática, donde resaltan varias especies. Uno de ellos es este simpático animal rosado, que cada día disfruta de las aguas, pero lamentablemente, en la actualidad se encuentra en peligro de extinción, debido a las acciones humanas que no tienen perdón sobre esta hermosa especie. La contaminación, las redes de pesca y las presas hidroeléctricas son las amenazas para su supervivencia. Este es un cetáceo que tiene como nombre científico Inia geofrensis. Es amistoso, curioso y social por naturaleza. También habita en otras zonas fuera del Amazonas, así como en el río Orinoco, uno de los más importantes de América del Sur, y en la parte alta del río Madeira, en Bolivia. Lo conocen por diferentes nombres, así como boto, tonina o delfín del Amazonas, como ya mencionamos anteriormente. Este es un animal genial, que se distingue básicamente por su colorido, ya que su comportamiento es muy similar a los delfines de agua salada. Muchas veces, este encantador animal adopta una forma humana y emerge del río para seducir a los visitantes y conducirles hasta su ciudad encantada, bajo el agua. Esto es increíble. Se dice que se hace pasar por una persona que lleva un sombrero para juntar el espiráculo y la frente bulbosa. Esta es una verdadera curiosidad. Muchos investigadores quieren conocer de cómo su piel se torna rosada, pero hasta la actualidad no se ha podido encontrar los motivos del porqué. Pero se especula que podría ser una adaptación a la vida del río, la temperatura o tal vez por la presencia de capilares cerca de la superficie de la piel. Todavía no hay nada oficial. Pero tras estas hipótesis, existe una teoría que es más acertada, donde especifica que su color lo adquiere con el tiempo, pues al nacer son grises. En la adolescencia pasan a ser un gris claro, y en la adultez se vuelven rosados por el desgaste de su piel. ¿Tú qué piensas? Si te preguntabas sobre si tenía parentesco con los delfines de mar, la respuesta es no, porque provienen de familias diferentes. Los delfines rosados pertenecen a la familia platanistoide, la cual está compuesta por 5 especies. Mientras tanto, los del mar son parte de la familia delfinidae, compuesta por 34 especies. Según investigaciones, los delfines rosados se separaron de sus ancestros oceánicos hace unos 15 millones de años durante el mioceno. Los delfines de río son más pequeños, tienen el hocico más largo y dientes más puntiagudos, conteniendo hasta 28 pares de dientes afilados en cada lado de su mandíbula. Tienen lo que se asemeja a dedos en los extremos de sus aletas, y su aleta dorsal es mucho menor. Ahora comprendiste por qué son diferentes. La mayoría de los delfines de río son casi ciegos, por las aguas turbias en las que navega, pero digo de manera, el delfín rosado es considerado de tener una visión relativamente buena, y es el más inteligente de las especies de los delfines de río, con una capacidad cerebral de un 40% mayor que las de los seres humanos. Eso es realmente impresionante. Su alimentación está basada en 43 especies de peces diferentes. Entre estos se encuentra el pez gato, piranhas, corvinas y tetras. También consumen cangrejos y tortugas pequeñas. El mayor tiempo que los delfines rosados pasan nadando, lo hacen mirando hacia el fondo en busca de alimento. Pueden viajar hasta 30 kilómetros al día. Estos pueden mover la cabeza hasta 180 grados, debido a que sus vértebras cervicales no se encuentran fundidas. Esta es una ventaja para que puedan cazar en aguas poco profundas y en las llanuras inundadas. Pueden llegar a medir hasta 2 metros y medio de largo y pesar alrededor de 200 kilogramos, cuando están desarrollados en su totalidad. Su respiración se da cada 30 o 110 segundos y lanzan un chorro de agua de hasta 2 metros de altura a través del orificio dorsal. No todo está de maravilla para estos animales. Como decía al principio del video, actualmente se encuentra en peligro de extinción, siendo estos los delfines con mayor población de la familia platanistoide, porque las otras 4 ya están extintas o quedan pocos ejemplares. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasificó al delfín del río Amazonas como especie amenazada vulnerable y recientemente fue clasificado como especie amenazada en peligro. Las minas donde se utiliza el mercurio como parte del proceso de extracción y el aumento de contaminación en el río es notable y destructivo. A raíz de esto se han incrementado las muertes de estos animales. Por otro lado, está la pesca y la tala de árboles. Además, el tráfico de embarcaciones por el río es otro de los problemas, porque son animales curiosos y al acercarse son dañados por las hélices. Además, el ruido de los motores, máquinas y contaminación acústica resulta desconcertante para la navegación de estos delfines, causándoles la muerte a muchos de ellos. Si no se toma conciencia, muy pronto esta especie dejará de existir y solo quedarán los recuerdos. Muchas gracias por ver este video. Los espero en una próxima oportunidad. Y si te gustó, puedes compartirlo en las redes sociales, comentar y suscribirte a esta nueva y bonita familia innovadora. Soy Jalen Mixa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!